Hoy les traigo 5 perfumes altamente sexys, sensuales y atractivos que por donde sea que pasen no pasarán desapercibidos. Comenzamos con Stronger With You Freeze. Este es para mí el mejor Stronger With You de todas las líneas. El más redondo, cítrico, fresco, especiado, pero con el ADN de Stronger With You original que lo hace simplemente encantador. Seguimos con Versace Eros. Esta fragancia, esta botella, este ADN habla por sí solo. Un ADN ganador, un ADN de un hombre que sabe lo que quiere y lo que va a conquistar. De un hombre divertido, audaz, hasta un tanto prepotente, pero simplemente un perfume ganador. Continuamos con la Bomba Species Spice Bomb Extreme. ¿Por qué está en casi todos mis tops cuando hablamos de sexy, de frío? Porque es que esto tiene su puesto bien ganado y bien merecido. Esto es especias, Bomba, Vainilla, Víctor & Rolf. ¿Qué más podemos pedir? Miren esta belleza de botella y un ADN que no se queda atrás. Las mujeres lo aman. Seguimos con Paco Rabanne Phantom. Perfume que no me llamaba la atención, no pensaba comprar, no pensaba adquirir. Déjenme decirle que me sorprendió. Me sorprendió bastante. Una propuesta muy interesante. Más pleaser llamará la atención de todas las personas que te puedan oler, que te persigan y por donde sea que pasen. Y cumplidos aseguradísimos. Una fragancia altamente sensual y súper atractiva. Y por último, la bestia negra italiana. Elegancia. Súper sofisticada. Sensual. Íntima. Bulgari Men in Black. El que sabe, sabe. Y no hay más nada que decir sobre este perfume. Así que esto es todo por el día de hoy, chicas y chicos. Háganmese en los comentarios qué opinaron sobre esta fragancia. Si les gusta, si no les gusta, si las tienen, si no las tienen. No olviden de seguirme en Instagram y TikTok. Activar la campanita. Darle la botucita de me gusta. Suscribirse y nos vemos.